¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Recorda tus cosas! ¡A ver, ahora ten que aguanta! ¡El mel muere por la boca! ¿Quieres vivir la vida loca? ¡Eh, agúzame esa tuerca! ¡Dime a ver qué te encuentras! Las horas no hacen más, se las hacen por vueltas ¡Ilusiones pocas! ¡Cresca! ¡A por los puntos que les jodan! ¡Venga, a mí nos pillaremos coca! ¡Cada día me hago más y no punta! ¡En mi junta no ganamos lucha, no ganamos pocas! ¡Todo va bien si no me chocas! ¡Sabe lo que viene si os tocas! ¡Pas dejaos sobre esta lucha! ¡No tienes de vuelta! ¡Si vosotros que hayan gusta! ¡El campeón que les van a dar! ¡Por que hay gente hace que les ha muerto de gusta! ¡Eh! ¡No!